Bueno, otro videíto más. La gente le encanta tomarse fotos. Acá, mira el Ratham. Wow, mira que tal escote. Y tiene que cruzar por acá porque hay otra presentación. Se llama Colonnade. Y van a cruzar la pista. Y está más o menos a una cuadra de acá. Yo estoy muy cerquita de ellos. Y ese es el Rathaus. Estoy también acá.